Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti Bueno, empezamos Ahora economía para las personas que tenéis una relación Para los que estáis en pareja, cómo está la economía Y cómo está el tema laboral, profesional Trabajo, llegada de trabajo Pero inminente Vas a recibir una comunicación, una comunicación importante también Que estás esperando desde hace tiempo y te llega esa comunicación Otros, la comunicación será de trabajo Olvídate de que todas tus cosas están mal Olvídate de que tu mundo está patas arriba Olvídate de las cosas negativas que te mantienen en un desequilibrio total de absoluto Estás rodeado Si pasas a estar en positivo, vas a estar rodeado de una magia especial Donde se van a desarrollar un montón de cosas Hay iniciativas nuevas Vas a hacer una colaboración con alguna persona de un nuevo emprendimiento Va a ser relacionado con temas de informática Con temas de nuevas tecnologías Con temas de internet online Y los que estáis en un trabajo Muchos vais a dejar ese trabajo porque no estáis a gusto Porque no os llena, porque no os satisface Y el tema compañeros de trabajo Os deja mucho que desea y os crea mucho malestar Tenéis dudas, tenéis miedo en cuanto al emprendimiento que queréis realizar Pero para adelante En el trabajo vais a... Estáis teniendo mucha decepción con la gente con la que estáis actualmente Os piden aires nuevos, cambios, renovación De todo Que cambies un poco Tu vida Y que des ya el primer paso Que no te quedes pensando Debería, debería, debería Porque cuando digo debería Es que no lo voy a hacer Entonces Pasa la acción Sal de tu zona de confort Empieza a averiguar Empieza a contactar con gente Empieza a hacer llamadas Porque cuando nos movemos Cuando movemos la energía Empezamos a atraer las personas Y las situaciones que queremos en nuestra vida Así que para adelante Dejas una situación laboral Abandonas Y cierras una etapa Y vas a entrar en un equilibrio Y tu economía va a resucitar Va a mejorar bastante Bueno Y ahora vamos a ver Cómo están Emocionalmente Los que estáis en pareja Vamos a ver Actualmente Tú no estás A ver Estás en tu trabajo Y en la economía Estás medianamente bien Pero en cuanto a sentimientos Vamos a ver Cómo están esos sentimientos Hay una entrada de dinero Hay cambios Hay cambios Hay cambios Estos cambios Van a ser Para mejor Sí que es verdad Que La cabeza A veces nos imaginamos Cosas que no Que no son Tu pareja Tu persona especial Tiene algunas Algunas cosas Que tiene que solucionar Tiene 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 algunas ataduras Tiene que romper Con algunas ataduras Que tiene con terceras personas Puede ser temas de familia Puede ser del entorno familiar No tiene por qué ser Alguien De De que tenga Una infidelidad O algo Sino que tiene que romper Ciertas ataduras Y entonces La pareja Entrará En ese balance En ese equilibrio Hay amor Hay amor Hay mucha conexión Pero Tú tienes Tus dudas Tú tienes Tus Tus momentos De De que dudas De que no ves Las cosas claras O hay algunas cosas Que no sabes Que quieres saber Averigua un poco Y trata De comunicarte De tener un poco más De comunicación Para intentar Solucionar Solucionar un poco Los Los malos entendidos Que haya O la O las desavenencias Que pueda estar Habiendo en ese momento Porque amor Hay mucho amor Por parte De los dos Bueno Puede que no Siga para adelante La relación Bueno Y ahora vamos a ver Un poco Las energías Cómo está El plano sentimental Para las personas Que están Sin pareja Vas a estar Rodeado Rodeada De una magia Especial De De algo especial En tu entorno En tu vida En tu mundo Un nuevo comenzar Arrancas Una nueva andadura Diferente Los pensamientos Esos pensamientos Que nos están Jugando mal Las pasadas Hay que decirle Adiós A esos pensamientos Para poder Entrar en equilibrio Porque lo que Te está desequilibrando Ahora mismo Es todo lo que hay En tu cabeza Vamos a ver Alguien va a llegar A tu vida Y esta persona Viene Pero Muy en serio Y muy Muy con las cosas claras Muy sabiendo Lo que quiere Y cómo lo quiere Tiene muy claro Esta persona Que va a entrar En tu vida Que En un futuro Quiere Formar Una familia Lo tiene Como muy claro Bastante claro Esto se va a ir dando Poco a poco No tengas prisa No tengas Mucha prisa Deja que las cosas Fluyan Deja que las cosas Vayan llegando A ti Cuando tienen que llegar Al tiempo que tienen que llegar No fuercen las cosas Esto se va a producir Este encuentro Se va a producir Cuando tú vas a conocer A esta persona Va a ser En verano En los meses de verano Tienes un cambio De domicilio Te cambias A vivir A otro sitio Hay mudanza Te cambias De casa Pero ten paciencia Porque todavía Hay cosas Que se tienen que acomodar Que no tienes conocimiento De ellas Que no sabes Cómo se van a dar Pero hay cosas Que se tienen que ir acomodando Para que esto Se haga realidad Y llegue a tu vida Y como te he dicho En los meses de verano Es cuando tú vas a conocer A esta persona Se va a dar Esa relación Sentimental Para muchos Va a ser una relación Muy profunda Una relación Maravillosa Que va A terminar En matrimonio O sea Es alguien Que llega Pero llega Para quedarse No es alguien Que va de paso Ni que viene A perder su tiempo Ni hacértelo perder A ti Te están llegando Cosas nuevas Cosas diferentes Están llegando A tu vida Vas a decir Adiós A una etapa Vas a cerrar Una etapa Porque lo que vas a empezar A vivir No tiene Nada 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 Que ver Con lo que Has vivido Hasta ahora Te espera Una relación Maravillosa Va a haber Lo que se dice Amor a primera vista Y un enamoramiento Profundo Por parte de los dos Bueno pues Esto es lo que Lo que tengo para ti Espero que te haya podido Aclarar alguna duda Suscríbete al canal Porque con eso Me estarás ayudando A seguir creando Más contenido Bendiciones Y te dejo Toda mi paz